Mercedes-Benz, el fabricante de vehículos alemán, nos presenta la Mercedes-Benz EQS, disponible por 129.000 euros. Esta EQS está a la venta a partir del día de hoy. Una versión AMG Line Premium estará disponible. La autonomía comienza en 362 millas. La EQS aumenta a 365 la gama superior. La SUV EQS de vanguardia está repleta de tecnología, incluido un sistema de info-entretenimiento Mercedes-Benz Hyper Screen, así como una pantalla Heads Up, y un sistema de sonido Boardmaster con Dolmy Atmos. Con capacidades todoterreno que complementan las pantallas de info-entretenimiento exclusivas de la EQS SUV, incluso una brújula digital en la pantalla de visualización frontal. El lujo interior es el pináculo de la oferta Mercedes-Benz, con cuero, napa y combinaciones de colores en negro y beige. Esta es la tope de lujo de Mercedes-Benz en sus versiones EQ. Muy bien amigos, no olviden darle me gusta, compartirle en todas sus redes y darle clic en la campanita. Gracias y continúen viendo el video. Gracias. 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 Like. And don't forget to subscribe to our channel. Thank you. Bye bye.